...trabajo, pa' mi coñado. Vállase usted, presidente, márchese donde le placa, que los jóvenes de España, su España, no le echaremos en falta. Y si tiene un rato libre, seguro, y usted se siente aburrido, quede con todos los banqueros y empresarios, a los que tanto ha favorecido. Y llévese su reforma en los estudios, sin futuro pa' comer. Y llévese esos sueldos con el euro, que se van y no los ven. Y llévese, llévese, llévese. Su gaviota, su bigote, su pepe y sus botellones, y su camisita nueva. Lleven su conciencia aún no a la guerra, el luto en el mar de la costa gallega. Sueñe con el paro y el paipajo, y cuando esté asola con la familia en sus vacaciones, cuando se coge con la gente que pudo conocer en estas dos legislaciones. Dígalo usted, con su sonrisa todopoderosa, que los españoles vivimos muy bien. El repaso al presidente Aznar, la despedida en la voz de estos sindicalistas por protestar que no queden, que así se llama esta agrupación que nos llega desde la capital, desde Cádiz. El año anterior, el retorno de Heiri. Astillero no se encierra, hoy es mi grito de guerra, no se juega con el pan de una casa, ni el futuro de mi tierra. Que sepan los gobernantes locales que hay especiales elecciones, que no nos engañen con promesas, y que no juzguen las soluciones. Ponjo mi voz a gritar en este escenario, hoy yo le presto mi voz, pongo mi voz. Que de siempre te concurso para reclamar si Dios y protestar, protestar, protestar. Si cierran la fatoria, símbolo de mi bahía, y sustento de esta tierra. Vamos a la guerra, luchemos con ellos, para despertar la conciencia de un pueblo, que no se nos duerman carnavales. Tiremos tuercas, cortemos el puente, o lo que haga falta, para demostrarle a esos señores que aquí sobran cojones para defender una casa y protestar. Ahora que todavía estamos a tiempo, se arregla la cosa de nuestra ciudad. Esto se es un saludo. Lo tenemos bloqueo de la cabeza, ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡No tienes que decirlo! ¡No tienes que decirlo!